Y se comprende porque quien quiera en esta sala o en el país que quiera defender sus derechos se encontrará con una muralla burocrática de organismos públicos de derechos humanos que no funcionan, con una justicia cara, intredecible, lenta, a veces funciona, pero el costo de buscar la justicia por las vías legales es absolutamente enorme, desproporcionado. Una demanda por difamación puede llegar a costar para defender unos 400 mil pesos y eso sin tener la certeza de que al final va a no tener la satisfacción. Irse a quejar a la Procuraduría Federal del Consumidor por el mal servicio de teléfonos de México es una pesadilla. Lo sabemos porque el cofertis que se confiesa impotente es el pan de cada día para quienes queremos defender los derechos. ¿Qué hay que hacer? Primero reconocer que quienes estamos inconformes, y la inconformidad, hay muchos motivos de temperamento, familia, lo que sea, se distingue o los inconformes porque distinguimos entre legalidad y justicia. No todo lo que es legal es justo. Las leyes no siempre defienden lo justo. Pero en todo caso, si uno va a las cifras de la encuesta mundial de valores, que está muy claro cómo ha evolucionado, alrededor del 17% de los mexicanos y mexicanas están dispuestos a defender sus derechos. Estamos hablando de una minoría, 18 millones de personas, que, sin embargo, tienen el problema de que no cuentan con esos organismos intermedios que permitan articular las peticiones y las demandas y que los defiendan. Los partidos no funcionan. La expresión más grotesca es el Partido Grande Ecologista de México, que jamás está presente en las luchas ambientales. Sí en los negocios, sí en la corrupción para el cambio y el uso de suelo, que es el gran negocio de todos los gobiernos locales, de todos los partidos en este país, que están devastando el territorio nacional. Tampoco contamos con buena parte de los organismos públicos de derechos humanos. Son excepcionales aquellos que sí dan un buen servicio y que puede uno confiar en ellos. ¿Qué periodista amenazado se acerca a la fiscalía creada por la PGR? Que nadie sabe que existe. Ahora la Comisión Nacional de Derecho, sus manos más o menos pareciera creerse y recuperar de los 10 años nefastos de José Luis Soberanes como presidente. Pero sin embargo son instituciones que no funcionan. En ese sentido, creo que es fundamental preguntarse ¿y qué vamos a hacer? Primero reconocer que como sociedad, los que estamos inconformes somos pocos y tenemos pocos recursos. Segundo, reinterpretar la historia. La historia de la transición, porque sostengo que los partidos políticos no han sido ni los únicos ni los principales protagonistas de la transición. Más bien la han usurpado, se han apropiado de ella. Y doy un ejemplo muy clarito. El régimen autoritario y su infinita sabiduría, porque de que son astutos o eran astutos, siguen siendo porque en esencia son los mismos, lo son. A cada movilización social respondían con una reforma electoral. Es decir, las protestas en las calles las metían en el terreno regulado de las elecciones. 58-59, las huelgas, reforma del 63. Movimiento 68, guerra sucia, reforma del 77. Movimiento zapatista, rebelión cívica del 94, reforma del 96. Es decir, lo que el PRI hizo fue reproducirse a sí mismo en los partidos. Me explico. El PRI es creado por Plutar Perdias Calles para administrar el poder desde el Estado. El PRI se reproduce y reparte su poder a los otros partidos para poder administrar el poder y excluir a la sociedad de la intervención de los asuntos públicos. Dicho esto, si lo vemos de esta manera, los momentos en los cuales la sociedad ha podido influir más ha sido cuando se han unido tres actores. Organizaciones, movimientos y organizaciones sociales, académicos, porque el conocimiento es uno de los instrumentos más poderosos, y periodistas. En cada uno de estos grandes transformaciones mexicanas ha estado estos tres actores que han contado, ahí sí, con el respaldo y la interlocución de políticos y gobernantes, que sí hay, unos cuantos, pero hay, más ilustrados que el resto, y con el respaldo de la comunidad internacional o de algunos sectores de la comunidad internacional. Con esto en mente, creo que las futuras mesas de la reforma del Estado deberían dividirse en dos partes, sección de diagnóstico, o tres partes, diagnóstico, quejas y lamentaciones y lamentos, y tercero, formulación de una agenda práctica y concreta para el futuro. Porque me parece que ya dejemos de quejarnos, no nos van a resolver, nadie nos va a dar la reforma del Estado que necesitamos, porque están en juego la defensa de sus intereses y porque la clase política está aliada con los poderes prácticos. En ese sentido, y para aterrizar la propuesta, creo que lo inmediato, o la agenda más inmediata para aquellas organizaciones académicas y periodistas preocupados por la reforma del Estado, es evitar que los partidos políticos se repartan los tres cargos, los tres puestos de consejero electoral que serán nombrados en los próximos meses en el Instituto Federal Electoral. Si no logramos evitar el cuotismo que agandalla y que reparte los cargos, estamos preparando el terreno para una catástrofe político-electoral en el 2012. Idéntico a lo que pasó en el 2003, cuando dejamos que se nombrara a quienes el PAN y el PRI quisieron y que nos lleva en buena medida a la polarización del 2006. En suma, y para concluir, creo que la denuncia, insisto, y la queja son ya insuficientes y estériles. Ya basta. Ya sabemos todo lo que está mal. Tenemos suficientes evidencias, cifras, testimonios para constatarlo. Creo que es la hora de los compromisos de quienes no aceptemos la mediocridad como medida. Muchas gracias.